Serán 8 participantes para el miércoles, ganan la ventaja de eliminación y el jueves estaríamos viendo un rojo eliminado, Horacio de hecho se menciona cerro mora, que sería el próximo eliminado, Isabel sale el miércoles y hoy eligen a los capitanes, quien merece ser capitán, tu dímelo en los comentarios. Hola constadas, yo soy Roger, bienvenidos, muchísimas gracias por darle click a este video y muchas gracias por suscribirse, de verdad muchísimas gracias, pero bueno analizando la información, vámonos de manera cronológica. Ya sabes que el día de hoy es el circuito de las albercas donde veremos dos estrellas, por ahí se menciona que puede ser el automóvil que podría ser el auto el día de hoy, yo me quedé a la duda porque tenía entendido que era martes de ventaja dominical, o bueno, ventaja de eliminación, porque ya no es los domingos nada más, y el miércoles sería el automóvil, pero ya sabemos que en los dos escenarios ya sabemos el resultado, ¿no? Los famosos estarían llevando la victoria y en caso de que sea la ventaja, estarían ganando con una ventaja impresionante, de hecho el marcador va a quedar abultado a favor de los famosos y va a quedar tiempo obviamente para un hexabol, puede ser hexafutbol o hexabasketbol o lo que hexabéisbol, pero vamos a ver simplemente como los atletas se van a divertir en las arenas, esperemos que no haya peleas, esperemos que no hayan lesiones, y eso también se lo estarían llevando los famosos, en caso de que sea el automóvil ya sabes, se estaría llevando Magallón 15 mil dólares y Catherine 2 mil dólares, ellos dos van a ser los dos rojos porque si, se llevan la victoria del automóvil, eso lo estaremos viendo el día de hoy, otro de los temas que también se menciona es que yo sospecho que hoy martes se estarían eligiendo a los capitanes, que serían los antepenúltimos casi casi, a sabiendas que Hexatlón Mundial ya está a nada de terminar, entonces ya sería de los últimos capitanes una de las últimas competencias, ¿Quién quieres que sea capitán? ¿Quién de los rojos? ¿Quién de los azules? Dímelo en los comentarios, ahí vamos hasta el miércoles, ¿no? Ahora, tendríamos jueves, jueves de eliminación, ¿cuál es la última información que se rumora? ¿Por qué Cristian no ha dicho quién es el próximo eliminado? Pero en redes sociales ya se está rumorando que los rojos estarían en peligro de eliminación, serían dos rojos eliminándose, sería competencia de dos rojos compitiendo por eliminación y que posiblemente Horacio sea el próximo eliminado. ¿Tú dime lo que opinas? ¿Crees que sea cierto ese rumor o será falso? De que veremos rojos eliminados, veremos rojos eliminados, pero no sabemos quién es el próximo. El próximo eliminado debe ser un hombre, entonces mucho se rumora que puede ser un rojo eliminado. Y entre miércoles o jueves estaríamos viendo la lesión de Isabel, una lesión que va a requerir que se vaya de la competencia, viernes de beneficio y domingo de eliminación otra vez. Como te he dicho, actualmente hay 10 en competencia, contando la salida de Marisol eran 17, ¿no? Entonces veríamos la salida de 7 participantes, contando a Isabel por lesión. Entonces ya vienen eliminaciones continuas de manera impresionante, adicional al juego internacional de Estados Unidos contra Eslovenia. Ese también lo estaríamos viendo, pero como te digo, lo que se menciona en redes sociales es que entre martes y miércoles, o sea hoy o mañana, si estarían grabando otras eliminaciones, otras dos eliminaciones, entonces ya no serían 10, serían 8 participantes en tiempo real. Todo eso lo vamos a ir confirmando conforme nos vaya diciendo Christian Bexatlón y Keila, que son los únicos que tienen la información correcta. Christian Bexatlón lo puedes buscar en Instagram, Christian con TH. Y Keila, obviamente en Reina de los Spoilers en Facebook, no se actualiza con toda la información de manera pública. Pero sí se sospecha que en tiempo real se estarían grabando otras dos eliminaciones. De esta forma serían 8 participantes. Y de esta forma, ya para el 12 de noviembre, que es la llamada, como decía Christian B, prácticamente serían 6 participantes ya en competencia. Que sí, sí vamos a ver a muchos, pero muchos ya fueron eliminados. Muchos van a tener que quedarse en República Dominicana, pero ya habían sido eliminados. Se van a tener que quedar los famosos eliminados, aunque ya no estén en competencia, van a tener que hacerle al cuento así de... No, pues yo sigo en competencia, eh. Ahora que otro de los temas ya por aparte, es que muchos estuvieron mencionando que de alguna forma, Douglas tenía que haber defendido a su hermano ayer. Muchos mencionan que Douglas, o sea, el gemelo de rojos, se vio mal no defendiendo a su hermano. Y que se vio mal como diciendo, es que yo conozco a mi hermano, que no sé qué tanto. Muchos azules estuvieron mencionando que Douglas debió haber defendido a su hermano. Sobre Horacio, sobre el equipo de famosos, tenía que haber defendido a su hermano. Yo la verdad, vi la actitud de Douglas totalmente correcta. No quiso meterse en el pleito, eso está bien, porque de alguna forma sí lo defendió. Pero obviamente, si lo hubiera defendido y lo hubiera dicho Horacio, oye no, deja mi hermano. Ahora hubieran criticado que traicionó a los famosos, que traiciona a su equipo, que no sé qué tanto. Yo digo que estuvo bien, los dos gemelos se me hacen educados. Los dos gemelos se me caen muy bien. Son educados, son correctos. No se quieren meter en problemas. Si están en problemas es porque los buscan. Yo la verdad, los dos gemelos me caen bastante bien. Tú dime lo que opinas. Dale like si crees que Douglas se vio bien. Si crees que Douglas lo defendió, que se vio bastante bien. Y dale comentario si dices Roger. No, yo creo que sí le tenía que defenderlo. Y se vio bastante mal. Tú dime lo que opinas en los comentarios. Pero bueno, es la información que tenemos hasta el momento. Ya sabes, al poco a poco van a ir liberando quienes van a entrar en Hexatlón All Stars. La verdad, yo espero ver nombres, como ya te había dicho, poderosos. Y entre los nombres de este Hexatlón Mundial, mucho se sigue diciendo por tabla de rendimiento. Que Catherine, Magallón, Yoridani Azul serían los que llegan a esa competencia. Hasta el momento, si analizamos la tabla de rendimiento, son ellos cuatro. Si tienen que ser dos rojos y dos azules, van a ser ellos cuatro. Catherine, Magallón, Yoridani Azul. Tú dime lo que opinas en los comentarios. Porque es algo sorprendente. Hasta el momento, uno de los refuerzos azules, como ya te había dicho. El hombre refuerzo azul. Está llegando más lejos que obviamente Esteban. O que posiblemente que Aarón. Ya lo veremos en competencia esa explicación, ¿vale? Pero bueno, me despido. Daban un abrazo enorme. Disfruta tomar de rico. Y nos vemos en un próximo video. Disfruta tu día rico. Disfrútalo. Delicioso. Y nos vemos en un próximo video. Martes de, no sé, deportarnos, ¿vale? Pero bueno, te mando un abrazo enorme. Disfruta tu día. Cuídate mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!